Nos acaban de dar esta camiseta y esta pulserita, porque ¿a quién vamos a ver? ¿Quién vamos a ver? ¡A Javi Fernández! ¡Javi, Javi! ¿Ya vienen? ¿Nada? ¿Qué hora es? No sé. Viene ahora a las 12, pero no sé qué hora es. Mira, mira, la parte que se está marcando. Esta chica es la que ha dado a la charla antes. Mira qué piernas tiene el maniquí. No te conozco, ¿no? Y esta es la jaula. ¿Cómo está esto? Tienen un DJ ahí a tope. ¡Deja de tocarlo! ¡Ya, ya, ya! Pero vamos compartiendo. Ya estamos en la jaula. ¡Qué pelotito! Es muy gracioso, porque cada vez que se desabre esa puerta, se me va a hacer. Pero no, esto no es. ¡Subirlo a YouTube! ¿Llegará por aquella? ¡Pasar a subirlo a YouTube! O sea, conocemos a Javier Fernández y pasa eso, obviamente. Está ahí. Le están dando instrucciones. Ahí, ahí, ahí. Yo he traído mi patín para que me lo firmen. Y llevo esto. Y también llevo el libro. Aquí está el libro. Pero no soy la única, porque todo el mundo ha traído. Hay gente que ha traído sus patines también. Así que se va a liar a firmar patines hoy. Ok, ok, ¿qué tal? ¡Muy buenas tardías! Aquí tenemos a Javier con un aplauso para él. ¡Muy buenas tardías! ¡Muy buenas tardías! Bueno, esto es una tienda de turismo, así que lo tenéis aquí. Lo voy a poner incluso un poquito más cerca para que sea una buena charla. Y, bueno, cualquier cosa que necesitéis, que esté aquí. ¡Me apoyo! Así que, bienvenido a Javier. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Qué? ¿Sí? ¿Nos hay mucho tiempo? ¿Estás esperando o no? Un poquito. Pero te perdonamos, no te preocupes. Pero luego me di cuenta de que tienes que hacer sacrificios y que ya no era un hobby. Ya no era un hobby. Ya era más una profesión, algo que por supuesto tú quieres hacer, pero que tienes que dejar muchas cosas de lado para seguir mejorando y para estar concentrado. No puedes dejar a lo mejor saliendo tus amigos. Siempre tienes que dejar un poquito algo de lado para seguir para adelante con una cosa como que ya no es un hobby, 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 ya no es un hobby. Por supuesto, no ha sido fácil. Él está también un poco fuera de casa, sin familias, sin amigos. Entonces, al fin y al cabo, tienes que aprender a convivir tú solo. Yo he vivido nueve años fuera de España y de esos nueve años, yo creo que ningún año ha sido fácil. Ningún año. Yo voy a la pista más o menos una hora y media antes de que yo tenga que estar a la pista a los seis minutos de calendamiento. Y estoy calentando más o menos unos cuarenta y cinco minutos antes de yo ponerle los cárceles. Entonces, hacemos los cuarenta y cinco minutos, nos le quedamos al hielo y ya hemos calentado. Entonces, es más fácil, por supuesto, cuando estás caliente, empezar a hacer los elementos de dieta. Solemos terminar, pues, en cinco minutos, normalmente solemos terminar por el calentamiento. Pero claro, no tenemos margen a fallos. Si falla es el calentamiento o algo, como es un periodo de tiempo tan pequeño por el tema de la televisión, se queda, se puede quedar corto. Y ahí me pasamos a una competición donde no he podido hacer todos los elementos porque he fallado un par de saltos y al final no hemos podido hacer todo lo que tenemos. Pero cuando terminamos esos seis minutos de calentamiento, nosotros volvemos otra vez adentro de lo que sería de vestuarios. Y si patinamos el último, tenemos que estar durante ese tiempo, a lo mejor puede ser casi cincuenta minutos. Tenemos que seguir calientes para luego competir. O sea, no es cuatro minutos y medio del programa, es casi tres horas. Porque tienes que mantener caliente, porque tienes que hacer el calentamiento dentro del día y luego seguir caliente para luego competir. Es una locura. Bueno, hasta que sale el plato. Y pensando todo el rato. El libro es una superficie inestable. Igualmente que hay una mujer, puede haber una línea, donde te metes en esa línea y ya pierdes esa plan de tu libre. Porque la línea te está llevando a lo mejor a un sitio que tú no quieres. Nosotros siempre tenemos que tener la mente preparada para todo. Y si hay algo que te haya afectado, el deporte. Aunque no haya sido culpa tuya, no hay nada que pueda hacer. El tema mental creo que para ti es lo más importante, ¿no? Y ¿qué te pasa por la cabeza? O sea, hay técnicas de concentración antes del entrenamiento y si tienes algún fallo en el entrenamiento, estos cinco minutos, tienes técnicas para realmente... Porque esto tiene que dañar mucho, ¿no? A nivel de... Justo antes de salir a competir, si no te sale bien este entrenamiento. A nivel mental, o sea, me interesa muchísimo saber qué... Lo más importante es mantener... Sobre todo en una competición y en una trayectoria deportiva es más difícil porque es mucho tiempo, pero en una competición lo más importante es mantener... Mantenerte... ¿Cómo lo puedo decir? No contento. Como que confieras en ti mismo. Aunque haya pasado algo que te hayas caído o algo que el entrenamiento de esa mañana no hayas tenido morir de la vida. Tú siempre... Porque te la achumas súper inteligentes y tu cabeza siempre puede cambiar el chico. Es decir, esta mañana... Ha sido esta mañana. ¿Qué tiene que ver esta mañana con lo que voy a hacer después? O si yo empiezo con un salto y me caigo, ¿Por qué ese salto tiene que condicionar al salto que viene después? ¿Tienes días de esos que te levantas y dices ¡Hoy no quiero ir a entrenar! ¿Cómo te motivas si tienes días de esos malos? Pues, pastor. Porque ya sabéis si pasamos. Hay incluso a veces que si yo no... Realmente no me encuentro bien o no tengo el cuerpo y yo digo es que no, no tengo que entrenar. Yo tengo una relación con mi entrenador muy buena y yo me empujo a mí mismo. yo voy a un entrenamiento y yo me dejo todo el entrenamiento. Y mi entrenador lo sabe. ¿Qué pasa? Si yo me despierto y digo ¡Hoy no! Hoy no voy a entrenar. Es que no voy a entrenar. Yo le cojo, le llamo, le escribo un mensaje y le digo ¡Adelanto el fin de semana! Y a lo mejor me tomo ese día libre y luego el sábado o el domingo ¡Latino! ¿Por qué? Porque si no estoy de buen humor. Bueno, que eso lo puedo hacer yo pero que otras cosas no se pueden hacer. Si no estoy de buen humor, si no me encuentro bien, si estoy muy cansado al final de todo voy a ir al entrenamiento y me puedo caer me puedo lesionar. O o no va a ser a lo mejor un entrenamiento tan productivo como podría ser. Por supuesto que sí. Muchas veces me tengo que empujar a mí mismo para decir no, venga, es una competición en una semana y no puedes estar aquí cambiando pero pero sí hay algunas otras veces que me voy a poner un entrenador y en qué onda son. Hola, soy... Uy, ¿se oye? Bueno, creo que te voy a oír igual. Hola, hola. Bueno, creo que me oyes igual, pero... Me suele pasar esto, bueno, me llamo Alexandra, encantada. Yo te quería preguntar un poquito qué tipo de rutina sigues, ya sea diaria, semanal, no sé muy bien y luego pues si Brian te tiene que meter caña o si tú ya te sirve más de apoyo que otra cosa. ¿Rutina general un día... Sí, bueno, un día o la semana, es que no sé, claro, cómo te lo organizes un poquito. A ver, yo suelo hacer dos a tres entrenamientos diarios de una hora cada uno. Para la gente, a lo mejor, que no está tan conectada al patinaje, sabemos que los entrenamientos son muy cortitos, normalmente suele ser de una hora y luego tenemos un descanso de otra hora o si no, nos enfriamos y al fin y al cabo no podemos... ¿Cómo estamos calientes? Ahora estamos entrenando más por la mañana, normalmente empezamos a entrenar sobre las doce del mediodía, ahora estamos entrenando a unos días a las ocho y luego ocho y media y nada, sobre las tres, cuatro de la tarde los unos ya he terminado, entonces todo el resto del día lío. Pero esto te refieres a entramos en pista, ¿no? Luego otro tipo de entrenamiento externo y ya está de... Bueno, ahí he juntado un poco todo. Ah, lo haces todo, vale. Hago tres días a la semana, esos son los días que hago algún ejercicio que está fuera de lo que es el miedo. Bueno, no, miento. Uno de esos días estoy en el gimnasio donde hago ejercicios con labores pesas, hago más de control del torso porque tuve una lesión hace tiempo y también me tengo que cuidar un poco. Hago cardio, la bicicleta, el correr y luego, los otros días hago también cardio dentro del miedo, dando vueltas en la pista con un entrenador, un pulsómetro y me dice la cosa que es que tengo que llegar y eso más o menos porque sería mi entrenamiento fuera de lo que se dice patinaje. Vale. Tanto sencillo. Y ya está. Luego me voy a casa y hago un poco más porque allí en Canadá no tengo tampoco mucha gente para... Entonces, bueno, y en el invierno menos, por supuesto. Perfecto. ¿Qué más me ha preguntado? Sí, bueno, que si Brian te tiene que meter mucha caña en el entrenamiento o si, bueno, que estás ya bien y ya está. No tiene que estar simplemente eso de apoyo en caídas o cosas así. No sé muy bien cómo va el tema. Hay algunas veces que sí. Normalmente solo ser yo el que estoy preparado y decidido hacer todo el entrenamiento que tiene que hacer. Pero en algunos momentos, por supuesto. Para eso tenemos un entrenador. Bueno, el que también te tiene que machacar un poco cuando tú estás un poco más bajo ese día. No te apetece tanto. Entonces, el que tiene que poner la madura. Pero tú decides entonces qué hacer ese día o es... No, no. Te va guiando él, ¿verdad? En este... Él me dice esto, esto y esto. Me guste o no me guste. Pues ahí mejor o peor, pero vamos, el entrenamiento está pautado al final como un entrenador. Pues muy bien. Gracias. Mira, lo que más echo de menos es que es todo. El sol, el calor, la comida, las terrazas. ¿Qué dices? Es una tontería. Es una terraza. Bueno, es que en Canadá hay terrazas. Vamos a coger impulso. ¿De dónde viene el impulso? El impulso viene de una. Al fin y al cabo, de una flexión, ¿sí? Y de utilizar tu pierna como su cuerpo. Oye, entonces, si tú la utilizas como tú haces un flip, y esta pierna te va a dar la pierna. Es ahí. De la flexión de la pierna, esta también va a flexionar un poco y luego tienes que ayudarte porque esta pierna es la que va a coger toda la fuerza del hielo y luego te va a llevarla para arriba. Si yo hago así, mira. Cuidado, que saltas. Si yo salto, ¿es impresionante? No, nada, no. Lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Cuando tú picas, te llevas la velocidad que la mente va a llegar. Ayuda. Pero tú picas, lesiones, lo que saltas. Está fácil como eso. Lo que pasa es que luego transferir eso al patinaje es diferente. ¿Cómo lo lleva el entrenador siendo el entrenador y también el entrenador? Él lo lleva bien. Lo lleva bien. Es que no es muy bien. Imagínate a Messi y a Rolando con el mismo entrenador pero en diferentes equipos. Es muy raro. Pero eso es muy raro. Está bien. Crea un entrenamiento bastante interesante a nivel muy alto y a nosotros y a la gente alrededor pues también le sirve. Al fin y al cabo los patines es la herramienta que nosotros utilizamos. Y si a nosotros a los patines les pasa algo nosotros ya no podemos terminar. No podemos poner los patines de loco. Lo que tenemos es ponernos los patines nuevos porque hay que llamarlos. Si algo pasa en esos patines seguramente lo puedas competir. Lo puedes intentar como lo han intentado algunas personas no sale bien. No sale bien. Porque cada uno tenemos nuestra forma de pisar o solo totalmente diferente. ¿Qué pasa si hace mucho tiempo que no pasa? O sea, ha pasado. Si a alguien tú no le crees nada y tú dejar los patines en el vestuario te vas y te quedas solo no quiere perder. Es una tontería. ¿Quién va a hacer lo que sea? Te puede hacer lo que sea. Te quita el filo justamente antes de patinar entras no es que pase no pase y acabas como la ya. Pero para evitarte el problema de que no puedas competir los coques te los llevas competidos y así te ahorra como lo que sea. Aquí a tope. ¿Alguna vez te has lesionado y has tenido que estar mucho tiempo sin patinar? Porque yo hace cuatro meses que no puedo patinar y me estoy muriendo y no sé cómo viviría con él. No, no he tenido ninguna lesión. He estado a lo mejor una semana dos semanas como mucho pero no. Yo soy de patinar cuando me regalo también porque tengo un problema con esto siempre continuar en vez de pararme al 100%. No sé por qué. Me han hecho la bronca por ello pero a ver puedo patinar duele pero puedo patinar. Pero no sé yo me tengo bastante cuidado también con mi cuerpo cuando estoy cansado. si yo estoy cansado ¿para qué voy a hacer algo? Si yo he hecho ya un programa largo he hecho no sé cuántos saltos en el programa y en el entrenamiento el entrenador me dice ¿puedes hacer otro salto? Mira a mí mismo mis penas están malas. ¿Te lo puedo hacer? Pego la leche y me hago algo. Yo bueno sé la noticia que a mí me da penita que te vayas a retirar entonces bueno es más que nada pues saber qué planes tienes si tienes intención de seguir montando eventos como el de Revolution On Ice si quieres hacer un poco como Plushenko con la idea de montar alguna escuela no sé a ver qué planes tienes. si sería en Barcelona por si podemos apuntarnos como es todo pues mira sobre lo de retirarme a ver lo quiero terminar esta temporada y quiero ver lo que pasa es que depende también el estado de la ley y lo que yo quiera ser el patino no sé es una cosa que tengo que decir también pero alguna cosita que te haga ilusión por ejemplo sí, sí por supuesto a ver nosotros tenemos ya hicimos la exhibición y las aviades pasadas y las que tenemos en Madrid ¿qué queremos seguir haciendo? y tenemos bueno pues pensado hacerla en las aviades que vienen y hacer más de la ciudad con las que tenemos también venir aquí a Barcelona que es un proyecto bastante bueno para nosotros quiero en un futuro también ser como ha dicho Motrusengo que ha creado nuestra escuela pues nosotros también queremos hacer la misma ¿dónde? todavía no lo sabemos porque yo hasta que no pueda dedicarme 100% del tiempo no puedo crear una escuela con niños porque si yo me voy a UNES a hacer exhibiciones a Japón ¿quién tengo con esos monos? es algo que se tiene que crear ¿y dónde? ¿y dónde se ha creado eso? vamos a trabajar aquí en Madrid en Barcelona o en Madrid en Granada o en Italia no lo sé esperamos que aquí pero no lo sé y ¿qué más? el tema de las exhibiciones he comentado también quiero hacer bastantes exhibiciones durante un tiempo también tenemos una sociedad creada de creación de eventos de campamentos de granada para las personas que quieran estar una o dos semanas con un entrenamiento más intensivo ojalá que algún día podamos también ayudar a los deportistas en muchas cosas no sé tenemos muchas cosas en la cabeza pero lo que va a pasar todavía no lo sabemos a mí también me pasó cuando yo era pequeño es una cosa nueva para mí los comentarios de a lo mejor a mi niño o a los chicos de hockey o el colegio pero bueno al fin y al cabo es lo que a ti te gusta hacer y no sé esperemos que la sociedad en un tiempo también cambie de mentalidad porque al fin y al cabo sigue siendo un deporte y quien diga que es un deporte que lo haga está loco porque yo he hecho muchos deportes y el patinaje es duro a nivel físico muy duro a nivel físico es súper contento pero al que no cumpla ellos todo el mundo va a patinar en la sesión pública entonces gira es sólo la vida la mentalidad y bueno pues con el tiempo que queremos cambiar bueno vamos a ir ya acabándolo después de esta charla que usted y con Javier yo tengo ya la última pregunta así para finalizar vemos que es un deporte en el que mezclamos arte y deporte cuál sería tu figura tu movimiento favorito que incluso en los entrenamientos ah bueno lo repito otra vez ah bueno lo hago otra vez o incluso en la coreografía y dices ah no no me un brazo por aquí porque realmente me gusta porque te apasiona eso o todo el giro estás volviendo girando en casa no sé cuál es tu movimiento gracias mira mi cosa favorita son las coreografías y las expresiones entonces como has dicho a veces me pongo en casa y estoy haciendo un programa por casa y me encuentro con el con el espejo me quedo en el espejo y me miro y digo a ver cómo hago este movimiento de verdad y por suerte la pista en la que entré no alrededor de la pista también tiene espejos entonces al mismo tiempo de lo que estás patinando puedes verte los espejos porque parece una idea espectacular porque al cabo te ves lo que tú estás expresando a la gente y también utilizas los espejos a veces cuando ya no sé qué hacer pues me hago mis coreografías de los programas e intento pues mejorar un poco la expresión porque muchas veces no sabemos las expresiones que hacemos luego nos vemos y damos ¿qué he hecho? eso lo puedo mejorar pues me ayuda pero sí, sí en mi casa yo estoy a mi bola muchas veces y para grabarme vamos para grabarme y así que podemos ir directamente con el hashtag Facebook Live vamos, vamos y te vamos a ir a ver a mi larga a mi larga sí gracias gracias Bueno, nos vamos, ¿no?, a comer? Sí, vamos. Es que como no se va... ¡Hola! Es nueva. Es que como no se va, no se va. Vamos a hacer que se vaya él y yo me voy yo luego. Es que si no... Eso me veo. Y ya estaría. Y ya está. Ya tengo mi patín firmado. Mi patín firmado. ¡Toma! Pues ya está, ya he llegado a casa. Tengo aquí mis firmas. Me ha hecho autógrafo en el libro y también me ha hecho autógrafo en el patín. Hemos podido hablar un montón, ya lo habéis visto en el vídeo. La pena es que no tengo ninguna foto, pero bueno, tengo el vídeo, tengo la experiencia y me lo he pasado genial y espero poder verlo en Milán otra vez, aunque no sea tan cerca, pero por lo menos verlo, verlo patinar, que es lo suyo. Muchas gracias, Reebok, por todo, por la camiseta, por el encuentro con Javi, por todo como estaba organizado, porque ha sido muy chulo. Porque a pesar de que estabais atentos por él, hemos tenido la oportunidad de estar cómodos con él también. Lo típico de, quita, que molestas. Ha estado muy chulo, hemos tenido una hora que hemos podido estar con él y muy guay. Muy contenta, muy contenta. Ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Y además ha sido una reunión en Petit Comité, por lo que ha sido muy ameno lo primero, muy cómodo, supongo que muy cómodo para él también. No sé, es muy guay y estoy muy contenta y me alegro un montón de haber ido. Y desde aquí le doy gracias, gracias Laya, de nuevo, por haberme avisado. Porque ha merecido la pena, de verdad. Y espero que, bueno, que os haya gustado este vídeo. No habéis podido estar, pero por lo menos habéis podido verlo, ver un poquito la experiencia, que espero que os haya gustado también. Y nos vemos a la próxima. Y ahora me voy a quedar aquí con felicidad. Y no sé qué voy a hacer con el patín, porque no quiero que se le vuelve la firma. Le pondré fundas. Tengo unas fundas negras en el patín, así que hay en el patín, para el patín. Le pondré las fundas para patinar y ya está. Intentaré evitar que roce al máximo, pero bueno, si no, tengo la firma. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Bye bye.